Siguiendo con el minucurso de Transact SQL, vamos a ver ahora la instrucción SELECT, que nos va a permitir devolver una serie de datos con base en una tabla o en varias tablas. Esta es una de las instrucciones más importantes, ya que nos va a permitir devolver valores, consultarlos. Puedes ser todos los valores de una tabla, con filtros ordenados y más opciones que vamos a ver en este video. Mi nombre es Sergio y te invito a que sigas expandiendo tu conocimiento, en este caso, en instrucciones SQL. Y por si no lo sabías, te informo que en este curso ya vimos cómo instalar SQL Server, la herramienta de administración de SQL Server, SQL Server Management Studio, la herramienta gráfica para ejecutar tus consultas. Además, también vimos cómo descargar una base de datos de prueba para comenzar este curso. La instrucción SELECT nos va a permitir devolver filas y columnas con valores de una tabla. Y para este curso, veremos la instrucción SELECT y otras instrucciones, aplicándolas a la base de datos NORWINS, una base de datos de ejemplo que proporciona Microsoft, que vimos anteriormente, cómo instalarla en nuestro servidor de SQL Server. Muy bien, vamos a expandir los objetos de la base de datos. Y lo que nos importa principalmente es Tables, que son las tablas que tiene esta base de datos. Voy a dar clic derecho en la tabla Categorías y voy a dar clic donde dice SELECT TOP 1000 ROWS. ¿Qué significa? Quiero devolver las 1000 filas principales o superiores de esta tabla. Aquí vemos, está la instrucción SELECT TOP, es decir, los primeros 1000 de el campo Category ID, Category Name, Description, Picture, From, es decir, desde, ¿desde qué tabla? Desde la tabla Categorías, el usuario DBO, que es Database Owner, y la base de datos NORWINS. Esta es la estructura de SELECT, cuando damos clic derecho en una tabla. Voy a mostrarte cómo utilizar esta instrucción, pero desde cero. Entonces cierro esta pestaña y vamos a comenzar. Aquí arriba tenemos un botón que dice NEW QUERY. Lo primero que tenemos que hacer es elegir acá arriba la base de datos con la que vamos a trabajar, en este caso NORWINS. Pero también hay una instrucción recomendada para trabajar directamente con una base de datos, que es la instrucción USE. Le pongo NEWS NORWINS y listo. Ahí vamos a trabajar con esta base de datos. ¿Qué sucede si yo acá arriba, por ejemplo, elijo la base de datos MASTER? Y tenemos aquí USE. En ese entorno de SQL Server Management Studio, que es la aplicación que tenemos instalada para trabajar con las bases de datos, para ejecutar instrucciones de SQL o de Transact SQL, tenemos dos opciones. Una es elegir la línea o las líneas y presionar en mi teclado F5. Presiono F5 y acá abajo dice COMANDOS COMPLETADOS SATISFACTORIAMENTE. Nos dice la hora y la fecha. Ahora bien, yo también puedo elegir aquí este botón que dice EXECUTE y también dice F5. Entonces ejecutamos esta línea. Si yo no selecciono ninguna línea y el cursor está en cualquier parte, al presionar EJECUTAR, cualquier código que se encuentre en esta ventana se va a ejecutar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es usar la base de datos con la que trabajaremos, que es NORWINS. Ahora bien, vamos a ver la parte básica de la instrucción SELECT, que recuerda que nos va a ayudar a devolver valores en filas y en columnas de una tabla. Escribo SELECT, espacio, asterisco, que esto es seleccionar todas las columnas de una tabla. Espacio, FROM, ¿de qué tabla? Acá en la parte izquierda tenemos categorías, CUSTOMER, CUSTOMER DEMO, CUSTOMER DEMOGRAPHIC, CUSTOMERS y demás. Voy a elegir CUSTOMERS. Ojo, puedo hacer eligiendo, ojo, aquí lo que puedo hacer es escribir directamente el nombre de la tabla o elijo acá el nombre en la parte izquierda y arrastro hacia acá. Y listo. SELECT TODOS o todas las columnas FROM o DESDE la tabla CUSTOMERS correspondientes al usuario de VEO. Correcto. Voy a presionar F5 y fíjate cómo me devuelve todas las columnas y todos los valores de esa tabla. Puedo yo también quitar esta parte y simplemente SELECT TODOS FROM CUSTOMERS. Pongo aquí CUSTOMERS, aquí hasta abajo. Tabulador. Presiono F5 y hace lo mismo. Esta es la parte básica de utilizar SELECT. Fíjate que esta tabla tiene columnas. Entonces, aquí al yo decirle SELECT asterisco, le estamos diciendo quiero mostrar todas las columnas, pero puedo elegir algunas nada más. Entonces, le digo SELECT, por ejemplo, le digo CONTACT NAME, pero aquí quiero que te fijes en algo. yo escribí CONTACT, pero no se muestra el nombre de el campo, lo cual debería suceder porque al yo trabajar con esta base de datos, debe mostrarme los nombres de los campos por INTELLICENCE, es decir, autocompletar. Pero fíjate qué es lo que voy a hacer. Aquí le voy a decir FROM espacio CUSTOMERS. Listo. Entonces, aquí arriba ahora le voy a decir SELECT, ahora sí, CONTACT NAME, tabulador, coma, espacio, luego le ponemos CONTACT TITLE, perdón, CONTACT TITLE, otra vez, lo escribo CONTACT TITLE o el título del contacto, espacio, coma, ahora le ponemos CITY, coma, espacio, y después le ponemos CONTRY, aquí en esta ventana yo ya tengo USE NORWIND para utilizar la base de datos, después tengo esta consulta, SELECT TODOS FROM CUSTOMERS y también tengo esta consulta, SELECT CONTACT NAME, CONTACT TITLE, CITY, COUNTRY, DESDE CUSTOMERS, entonces, lo que voy a hacer es elegir estas dos líneas y presiono la tecla F5 para ejecutar solamente este bloque de código, listo, al presionar F5 me devuelve esas columnas nada más, ahora, que pasa si yo quiero hacer un filtro, es decir, quiero que me devuelvas estas mismas columnas, pero, solamente, por ejemplo, en CONTRY cuando sean de un país, entonces, que es lo que voy a hacer, voy a copiar estas dos líneas, las pego acá, y después de FROM, aquí abajo, le voy a decir la cláusula WHERE, que significa CUANDO, CUANDO qué, WHERE COUNTRY es igual a qué, entre apóstrofes, le voy a poner México, quiero devolver las columnas CONTACT NAME, CONTACT TITLE, CITY, COUNTRY, de la tabla CUSTOMERS, cuando la columna CONTRY sea igual a México, entonces elijo estas tres filas, presiono F5 y listo, me hace un filtro, solamente de México en la columna CONTRY, veamos ahora otro caso, voy a copiar estas tres líneas, las pego acá, aquí en WHERE COUNTRY es igual a México, le voy a decir WHERE COUNTRY LIKE, el operador LIKE me va a servir para hacer filtros, pero, con comodines, por ejemplo, le digo WHERE COUNTRY LIKE, le pongo el comodín del símbolo de porcentaje y le pongo la O, vamos a ver qué sucede cuando hago esto, elijo estas líneas, presiono F5 o EJECUTAR aquí arriba y me devuelve los países que terminan en la letra O, ahora bien, vamos a elegir por ejemplo TODOS, únicamente estas dos filas, presiono F5, y haremos otra prueba, quiero que COUNTRY aquí, comenzando con cualquier texto, pero que termine con la letra A, entonces elijo estas tres líneas, F5, y me devuelve los países donde se termina o la palabra termina con la letra A, copio estas tres líneas, las pego acá abajo, y ahora fíjate bien, le voy a decir que comiencen con la letra A y que terminen o cualquier texto hacia la derecha, aquí me debería devolver Argentina, Austria y cualquier país que comience con la A, siempre y cuando esté en esta tabla, elijo estas tres filas, presiono F5 y listo, tenemos estos dos países que comienzan con la letra A, voy a dejar acá, por ejemplo, que sea terminando con la letra A, voy a presionar F5 y ahora fíjate bien lo que voy a hacer, aquí le decimos seleccionar estas columnas desde esta tabla con esta condición, ahora, ¿qué sucede si yo quiero ordenar la información de vuelta? le digo ORDER BY, quiero que se ordene por Contact Title y le voy a decir Desk o Descendente, elijo estas cuatro líneas, presiono F5 y aquí si te fijas, comienza con Representante de Ventas y bajo y termina con Accounting, es decir, fue orden descendente, es decir, de Z a la A, ahora bien, ¿qué pasa si yo le digo Ask o Ascendente? va a ser de menor a mayor o de la A a la Z, presiono F5 y listo, comenzando con los títulos de la A y terminando con los de la S, vamos a dejarla aquí, ya te comenté algunos ejemplos para utilizar Select, utilizando todas las columnas, algunas columnas, haciendo filtros, haciendo filtros con valores parecidos o buscas aproximadas y también ordenar los valores devueltos. Si este tema te gustó, suscríbete para que veas los siguientes videos de este minicurso y si crees que este tema le puede servir a algún amigo o algún conocido, entonces por favor compártelo en tus redes sociales para expandir el conocimiento y que más personas aprendan de Transact SQL y por supuesto de Excel, Inteligencia de Negocios y Macros. Y no olvides dejar tu like y tu comentario sobre qué te pareció este tema. Mi nombre es Sergio, hasta la próxima.